Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo enviar nuestros fondos de finance hacia nuestro Neki. Vamos para allá. Le damos clic en compra de criptos. Damos clic en la parte donde dice vender. Seleccionamos la moneda que vamos a vender. Aquí vamos a seleccionar pesos colombianos, que es cobre. Aquí le damos clic en donde dice máximo. Después de seleccionar la moneda con el monto que vamos a vender, damos clic en vender a y le damos clic donde dice Neki. Y le damos en confirmar. Y luego le damos clic en vender y así automáticamente se venderá nuestro Bitcoin o nuestra criptomoneda que seleccionemos y será enviado a nuestro Neki. Espero que lo hayas entendido, que te haya gustado el video, comenta aquí abajo cualquier duda y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.